Sean bienvenidos una vez más a un nuevo videazo. El día de hoy voy a estar compartiendo nueve consejos que yo encontré durante mi viaje por Estados Unidos y quiero compartirles a ustedes. El consejo número uno va enfocado al idioma. Al momento de usted llegar a Estados Unidos usted se va a enfrentar con hablar inglés. Pero esto no significa que usted le tenga que tener miedo a hablar al inglés. Bueno, la primera impresión es uno con un oficial de migración y uno tiene que justificar cómo le va a decir a él que viene a quedarse un tiempito para pasear en Estados Unidos. Muy sencillo, utiliza el inglés básico del colegio. Porque desde que uno le diga a mí, ¿cuánto estoy here? No necesita uno de tener un inglés súper fluido ni nada de esto ni tenerle miedo porque aparte hay que entender que Estados Unidos, prácticamente el sur, fue México. Y hay cientos de personas hispanoparlantes que están allá y que uno muy fácilmente puede llegar a una tienda y decir buenas, ¿cómo está? Y le responden a uno un español. Y en su efecto de que no le respondan a uno un español van a utilizar un inglés tan básico que uno pueda entender. Entonces la primera preocupación que usted se debe quitar de la cabeza es si habla o no inglés. No se preocupe, es muy necesario que hable inglés, pero no es vital. Allá usted se va a poder defender porque cientos de personas, cientos de hispanos, cientos de latinos, cientos de españoles van día a día a ese país. Y muchísima gente habla inglés y habla español. Aparte esa gente entiende que uno es turista, que uno está ahí como para disfrutar y le va a ayudar a uno a comprender más si se tiene que ver con dinero. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, el consejo número 2 va enfocado a la alimentación porque me subí un aproximado de 16 kilos. Eso sí es uno muy, muy, muy degenerado para subirse de peso. Sale muy barato hacer mercado en un Walmart. Es muchísimo, muchísimo económico uno hacer compras de cosas y uno prepararse y así alimentarse un poco más sano. Porque después de un poco de litros de Pepsi me doy cuenta que me arrepiento de haberme subido tanto de peso. No se deje llevar por esas típicas cadenas de comida que le van a embutir hamburguesas a precios absurdos y que usted va a terminar accediendo a comprar. Por alguien que se subió de peso y que ahora se arrepiente, aliméntese correcta y adecuadamente en Estados Unidos para si no estar arrepintiéndose después. Pues el consejo número 3 de esta lista va enfocado al dinero y es que mano, uno sabe que está gastando en dólares y uno piensa en el dinero de su país. Cuando recién yo llegué yo pensaba demasiado en los pesos colombianos. Y en este momento que ya empecé a gastar un poco más de este berraco billete en dólar, entendí que lo mejor que podía hacer era pensar un poco menos en la moneda del país y un poco más en dólares. No quiere decir que si tengo 100 dólares voy a ir a derrochar 100 dólares, pero si algo vale 13 dólares y yo digo Dios mío me está costando 50 mil pesos en mi país, pues 13 dólares es un precio muy relativo porque ahí es económico. Se pueden encontrar cosas de un dólar, se pueden encontrar cosas de 5 dólares que es barato y al momento de uno pasarlo al dinero de uno, uno lo compara y uno dice si esto lo compro en mi país vale tanto. Pero uno se empieza a mortificar, uno empieza a pensar muchas cosas y aquí el consejo va enfocado en que si usted está gastando en dólar, piénselo como gasto en dólar, porque ese dinero usted no lo va a recuperar en la moneda de su país. Y en sí es más sencillo uno pensar las nuevas en dólares. Consejo número 4 al momento de usted empezar a viajar por Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que es un país multidiverso y multicultural que da miedo. Uno se encuentra asiáticos, musulmanes, europeos, prácticamente de todos lados del mundo. Desde el aeropuerto o cualquier sitio turístico al que usted vaya a visitar se va a encontrar esa gente y ahí es donde el consejo se enfoca en aprovechar culturas de otras partes. Que si usted se va a sentar y detienen la posibilidad de decirle a un asiático, hello how are you? Y que el asiático le responda y que él le enseñe en el mundo en el que se desenvuelve, sería genial. Porque hay países donde hacen cosas tan absurdas que uno no se imagina, así como nosotros en nuestros países hacemos cosas tan absurdas que ellos no se imaginan y es donde uno se empieza a enriquecer como viajero. El consejo número 5 prácticamente se ve enfocado en esas páginas que le ofrecen a uno un poco de vuelos y de cosas realmente económicas. Hay que tener demasiado cuidado al momento de uno decidir pagar ahí porque puede que su dinero se pierda. Existen cientos de casos de estafas. Entonces la cosa es, si su vuelo es muy 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 urgente y muy necesario, compro en una de estas páginas porque el vuelo es de un momento para otro. Pero si es un vuelo planeado, lo que mejor le recomiendo es que usted lo compre en la aerolínea realmente y de ahí con la aerolínea usted es que se va a defender. Aparte si usted lo toma con mucho tiempo de anticipación, va a coger mejores descuentos. El consejo número 6 va enfocado en la simcaria, en los chips de viajes, porque el momento de uno salir de su país el roaming deja de funcionar si uno no lo paga. En los aeropuertos existe una opción de uno comprar una tarjeta prepagada en pocos dólares, unos 8 dólares aproximadamente y le da a uno internet por buen tiempo a buena calidad. Y existen un montón de opciones como Cricket, Verizon, AT&T, T-Mobile para uno contratar. El detalle es que estas pues depende de la zona y el estado en el que uno esté. Yo he tenido la experiencia de contratar Verizon, es veloz pero no está cubierto en todo el país. Cricket es muy buena, tiene plan ilimitado pero muchísimas veces ella solita se deja de funcionar. En general les recomiendo que si usted no tiene la opción de comprarla antes o aproveche la opción del aeropuerto. Es una tarjeta muy versátil, funciona para cualquier teléfono. De lo contrario si usted tiene el tiempo desea la tarea de conocer por lo menos los precios y que trae cada una. Porque muchas dicen ilimitado, que es realmente ilimitado y muchas lo limitan con planes de voz, gigas, mensajes de texto. Un consejo dentro de un consejo es que muchas veces las personas no utilizan WhatsApp como lo usamos en Latinoamérica. Entonces que el plan venga con SMS ilimitados también es muy válido. Y es necesario porque al americano le gusta mucho que se le mande un mensaje de texto. El consejo número 7 va enfocado en el dinero y cómo llevarlo de su país a Estados Unidos. Normalmente uno cree que si uno agarra, cambia el dinero en dólares y después se va así con esos dólares. Pues muchísimas veces las casas de cambio son demasiado usureros y no cobran a la tasa del TRM del día. Si por ejemplo el dólar está en $3,800 ellos van a dar $3,200 o lo van a cobrar demasiado costoso para no llevárselo en efectivo. Lo mejor que usted puede hacer es meterle la plata al banco, agarrar su tarjeta, llevarse su tarjeta en el viaje y utilizar la tarjeta en los cajeros de allá. Probablemente le cobre un pequeño impuesto por movimiento. Si usted en el banco activa las transacciones internacionales puede que le salga gratis o sin ningún impuesto. Pero es mucho mejor uno que le cambien la tasa del TRM de banco a banco, que ellos saben manejar ese dinero. Y que sea algo justo a irse a una barraca a casa de cambio y que lo tumben a uno. El consejo número 8 va enfocado en si usted quiere manejar un perraco o carro. Pues resulta que el pase que usted tiene en su país sí funciona. Sí va a funcionar todo. Lo único, el pequeño detalle es que dependiendo del estado usted va a tener que pedir un permiso de manejo. Este permiso o una regla es que haya una persona americana al lado suyo con una licencia de conducción válida del país. Y que pueda manejar a usted al lado de él. Y el otro es que usted tenga permiso para conducción, pero eso es con una hoja. O sea, es muy diferente a uno tener que sacar la licencia de conducción americana. Pero con el pase de su país, perfectamente puede transitar con un vehículo rentado. El consejo número 9 va enfocado en que la ley americana dice que uno solo puede estar 6 meses por ciclo solar. El ciclo solar compete del 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, durante todos esos 365 días uno tiene 6 meses para estar dentro del país. Y aquí es donde va. O sea, muchísimas veces uno va, entra, sale, entra, sale y no lleva un conteo de esos 6 meses. Y si en un año uno se llega a pasar de los 6 meses sumando la cantidad de viajes que usted tenga, puede que conlleve problemas para el futuro. O si usted en un solo viaje agarra y se está 6 meses de un solo golpe o se pasa esos 6 meses, usted pasa a ser una persona sin estatus migratorio ilegal. Entonces uno si viaja mucho llevar ese conteo y no pasarse y si uno se va a estar, tratar de salir una semana antes estaría perfecto. Los policías de migración no se preocupan porque uno lleve este conteo ni nada, porque a ellos les sirve que uno pierda el estatus de visa. Tratar de conocer de que solo se puede estar por 6 meses en el país y evitar pasarse de esto para evitar uno perder sus ingresos a los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias por haberme acompañado un rato en esta aventura, en estos 9 consejos. La verdad han sido consejos que utilicé durante mi paseo y dije van a ser útiles para alguien más en algún momento. Entonces muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura, en este pequeño corto video y nos pillamos mañana en un próximo videazo.